¡Hey! ¿Qué pasa muchachada? ¿Cómo andamos el día de hoy? Bueno, pues mis queridos amigos, hoy vamos a salir a las calles de la ciudad de Quito Voy a ir a la plaza grande donde está el palacio de Carondelet Porque según esta medida del gobierno de Ecuador Se viene un paquetazo, señores, y esto pues va a afectar mucho al transporte público A los choferes, a los taxistas, y por ende el alza de pasajes Y el alza de muchas cosas más Así que mis amigos, vamos a ver cómo están las calles Si es cierto que hay este paro nacional Si es cierto que hay protestas Y vamos a ver cómo está la ciudad de Quito Y cuáles serían las posibles primeras reacciones Así que, acompáñenme, amigos míos A ver cómo está acá Ecuador Especialmente la ciudad de Quito ¡Vamos! Y bien amigos, estoy acá en la calle Venezuela La calle que te conecta o que vas a la plaza grande Donde queda el palacio de Carondelet La verdad, hasta ahí está cerrada No ven a mis espaldas esos... Esas cosas rojas que son como muros Que no te permiten pasar Y a mis espaldas verán al fondo Hay gran cantidad de personas Vamos a ver de qué se trata Cómo está el ambiente, el ánimo por aquí Y vemos que por acá también hay unas rejillas Que impiden pues el paso Vamos a ver Y así está, como les digo Esta avenida Venezuela, ¿no? Ahí están las rejillas Estas son las rejillas Pues que, bueno No permiten el paso a vehículos Pero No se escucha exclamación de personas O algo así Acá hay algo que están hablando por el parlante Vamos a ver de qué se trata o qué es Y bien, estamos aquí ya en el municipio Esta parte es el municipio, ¿no? Lo que está allá sería El palacio de Carondelet A mis espaldas Y vemos que Todo lo que es el parque Que está en la plaza grande Está cerrado O sea, no puedes Llegar hasta acá adentro, ¿no? Me imagino que es por las medidas de protesta Que ya se avecinan Que está esto todo cerrado O sea, no tienes acceso A ingresar hasta acá al parque Miren como Todo el parque Está cubierto por Por estas Por estas rejas Que no te permiten el acceso, ¿no? Todo el parque es cerrado, ¿no? Vemos que No se puede No se puede acceder Si tú quieres El parque está Completamente vacío Cuando por lo general Este parque pasa Muy lleno Todos los días Y pues nada Hay gente que La gente que viene a hacer protestas O viene a reclamar Algo siempre Se aglomera en esta calle, ¿no? En esta calle Porque ya no les dejan acceder Hasta El palacio de Carondelet Que es La Casa Blanca Que está allá Al fondo Acá está El grupo de protestas Ya vamos a ver En el otro lado Pero miren Está todo eso, ¿no? Todo lo que es esta vía Que es la vía Chile Que se puede ver Que se puede ver ahí, ¿eh? No me quieren entregar Ni un terreno De 800 metros Está cerrado, ¿eh? ¿Qué costo me quieren subir? ¿Qué costo de la vida Me quieren subir estos demonios? Estas serpientes Ahí está una señora, ¿no? Protestando Estas culebras ¿Qué costo de la vida Me quieren alzar? Esta es la avenida Chile y Venezuela Chile y Venezuela Que es donde Justamente está la Plaza Grande, ¿no? Es donde 5 veces más que yo ganan Ahí está, pues Siendo clones de los peones Vamos a ir donde hay más gente Donde hay más aglomeración Vamos a entrar por aquí Porque es el único paso Que dejaron Que es debajo De aquí De este edificio, ¿no? Bueno, y al decir Que el parque está Completamente cerrado Es porque lo está O sea Esto de aquí Este impedimento O sea, rejillas Es lo que precisamente Te impide el acceso A que, pues Vayas al parque, ¿no? Porque, si se dan cuenta Hay policías En la parte de allá En la parte de allá También hay policías Y, pues Es imposible que entremos Acá están las protectas Vean Para que vean Y escuchen, pues Lo que se viene Y les avecina Pues dentro de este Nuevo decreto Que ha dictado El presidente Constitucional Estamos acá Hay mucha, mucha gente La misma mierda Los que roban Los que roban la nación Vemos que Los que roban la nación Están desconformes Con la subida De varias cosas Que va a hacer Especialmente El combustible Miren la calle De Chile Vean cómo está Acá está el palacio De Carondelet Lenin Escucha El pasto está muy grande Lenin Escucha El pasto está muy grande Abajo el paquetazo Devuelvan lo robado Abajo el paquetazo Devuelvan lo robado ¿Qué opina usted Sobre esta nueva medida Del gobierno? ¿Sobre qué? Sobre esta nueva medida Del paquetazo Que está decretado El gobierno El paquetazo Afecta a toda la gente Del pueblo Más no a los pobres Ayuda ¿Y los transportistas? Tres años Dos años Que va a estar hecho Por el pueblo En vano Dicen Soy presidente De todos Delincuentes Ahí está La ley se me recogieron Prisión preventiva Pero suave Cien dólares Uno de nosotros A la tajuga Directo Esas son amigos Las protestas Y las medidas Que la gente Pues está tomando ¿No? Ante lo que está sucediendo Que es Convidente El pueblo Está totalmente En desacuerdo Con las nuevas formas Y las medidas Que está tomando El gobierno Devuelvan lo robado Abajo el paquetazo Devuelven lo robado Abajo el paquetazo Y sin embargo Por acá Por esta avenida Que es la Benalcázar Que está Pues al otro lado Del Palacio de Carondelet Vemos que La Circulación vehicular Es normalmente Hasta el momento No No he visto Que haya Ese paro Que la gente Quiere hacer Ese paro nacional Especialmente Los taxistas ¿No? Porque Este paquetazo Les afectaría Directamente a ellos Y con ello Pues el alza De pasajes A todos Los que Hacemos uso Del transporte Público Vemos que Se encuentran Normalmente Estas avenidas Esta es la avenida Benalcázar Y Chile Está completamente Pues Habilitada Estamos peor Que el correísta Que todos Nos quieren mandar Bueno Ahí la policía Está pues Tratando De alejar Un poco El disturbio La bulla También De lo que La gente Está protestando Así Nos ha tornado Un poco Ya Un poco Más fuerte Un poco Más agresivo ¿No? Ahí vemos La policía Está pues Actuando ¿No? Pues Para Alejar A La gente Que está protestando En este momento Otra cara Antifopular Y en este pueblo Tiene que luchar Con este gobierno Antifopular Tiene que el tolete ¿Por qué la amenaza? Porque la metió así Directamente ¿Por qué? ¿Por qué la amenaza? No van a hacer Lesieron en el tolete De acá De acá De acá El policía Tiene el tolete En la mano Recordemos Recordemos Que es una señora De edad Que está ahí Haciendo De soportar El peso De la policía Ahí están alejando Las personas Que están haciendo Las protestas Aquí en la Plaza Grande Ya está cerrado Por aquí No dejan acceder Igual los guardes Están allá Hasta aquí Entendemos Que desde La 10 de agosto Está vendiendo Aglomeraciones De personas Hasta este punto Que es el palacio Y el palacio De Carondelet Parque central Se tiene previsto Que llegarán En unas horas A protestar Frente a estas Medidas Decretadas Por el gobierno De Ecuador Mientras tanto Aquí en la avenida Guayaquil Sector Plaza Chica Que es a una cuadra Del palacio de Carondelet Igual en esta avenida El tránsito Está normal No vemos Ninguna clase Todavía De paro O algo así Bueno amigos Que más puedo informarles Que más puedo decirles Eso todavía no está Como se pensaba Las calles cerradas Y todo ello Pero Me imagino Me imagino No sé yo Dentro de unos días Hasta el fin de semana Si la gente ya reaccione Si ya salga a protestar Si los taxistas Míos van a hacer El paro nacional Como dijeron Y donde esta medida Se apruebe Por la asamblea Pues Definitivamente Subirán algunas cosas Es por ello Que el pueblo Está Conforme Es una opinión Que nosotros Estamos dándole Recordándoles Que este canal No es político Ni está a favor De un gobierno O del otro Simplemente Estamos viendo La reacción De la gente Salimos a ver Si realmente Hay paro O no Pero La reacción Es que ya Se está dando La gente Que se está Uniendo Para dar Estas opiniones Para protestar Por esta medida Del paquetazo Y todo eso Y es lo que Les estamos informando Mis queridos amigos Y bien Mis queridos amigos Como conclusión Pues Vemos que ya Se están dando Las primeras reacciones De las personas Aún no se ve Un paro concreto Pero Frente a esta medida Del gobierno Pues Son las reacciones De las personas Nos veremos En unos días más Con un próximo video Recuerden Si son nuevos Suscribirse a este canal Darle un gran like Y ya nos veremos Próximamente En un nuevo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.